DEAD BEAT Tú llegaste a mi vida y te supe demostrar Que la lluvia no es mala y lo debes aceptar Deja la melancolía, es difícil olvidar Pero sigue tu camino sin el miedo a fallar Mis palabras te llegaron directo al corazón Yo quedaba confundido en la loca situación Al cariño que me daba no le tuve comprensión El amor es peligroso, ya no sé ni qué hacer Un te quiero verdadero es difícil obtener Te ganaste mi apoyo si te debo defender Pero tengo una duda y la voy a resolver Cómo es que este frío da cobijo a tu ser En la vida se comete casi siempre un error Y no quiero que se vaya de mi vida tu amor Es un poco alocada tu manera de amar Ven y toma de mi mano, no te voy a defraudar En la vida se comete casi siempre un error Y no quiero que se vaya de mi vida tu amor Es un poco alocada tu manera de amar Ven y toma de mi mano, no te voy a defraudar Además de la belleza, fortaleza y poder Tiene cosas positivas que definen a su ser Ella da hasta la vida, no le pesa perecer El cariño que me daba no le pude devolver Pero sé que volvería, no sé cómo sucedió Solo sé que tu caricia a mi vida regresó Y se calma mi sentido solamente con tu voz Porque sé que he salvado el futuro de los dos En la vida se comete casi siempre un error Y no quiero que se vaya de mi vida tu amor Es un poco alocada tu manera de amar Ven y toma de mi mano, no te voy a defraudar En la vida se comete casi siempre un error Y no quiero que se vaya de mi vida tu amor Es un poco alocada tu manera de amar Ven y toma de mi mano, no te voy a defraudar Hola, espero que se encuentren muy bien Y que les haya gustado mucho este rack Si es así no olvides darle like, comentar y compartir Que eso me sirve muchísimo Y si te gusta el contenido de este canal No olvides suscribirte y darle a la campanita Para que te envíe las notificaciones Estoy aquí para mandarle un saludo especial A Rena Mercado La cual ha estado muy pendiente del estreno De este rack Sin más nada que decir Muchas gracias por todo su apoyo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video